¿Qué significa la pesca en nuestro país? 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 Y bueno, poder compartir un poco más el tema de qué se trata, qué significa y bueno, invitar a todos los que están escuchando a que conozcan esta maravillosa actividad también. Mauro, para muchos oídos que hoy te están escuchando por primera vez y están escuchando que pronunciamos, tanto vos como yo, la palabra pesca con mosca, muchos por ahí deben estar teniendo algunos pensamientos un poco graciosos, deben pensar que la carna es una mosca, debe haber pensamientos de toda clase. Y por eso, para arrancar primero por ahí la entrevista, me gustaría que nos cuentes un poquito en qué consiste la pesca con mosca y qué es la diferencia por ahí de la pesca tradicional a la que por ahí estamos más acostumbrados a ver. Mirá, bueno, la misma pregunta la tenía yo, o sea, toda mi vida, yo pesco desde que tengo 6 años, tengo 46, así que imagínate hace 40 años que pesco. Y cuando empecé o comencé a pescar, no lo hacía con mosca, sino que al contrario, lo hacía como lo hace la mayoría de la gente y el conocimiento que tenemos todos en general de la pesca tradicional, que es una pesca en la cual utilizás una carnada, una plomada, el anzuelo, la línea y la caña, y de esa manera pescás. La pesca con mosca se diferencia en un montón de cosas de ese tipo de pesca, principalmente porque estás utilizando un señuelo artificial o una imitación artificial en realidad, que por lo general, no todos, pero la gran mayoría de los pescadores con moscas, atamos nuestras propias moscas, entonces tiene todo un montón de cosas extras, vamos a llamarlo, y no solamente el hecho de poner una carnada en un anzuelo y tirar. Yo quiero aclarar algo importantísimo, no es que una pesca sea mejor que la otra, sino que son diferentes modalidades de pesca y todas son respetadas y disfrutadas en realidad, ¿no? Porque, o sea, no significa que de repente la pesca tradicional o la pesca común o otro tipo de pesca sea peor que de repente la pesca con mosca, sino que en realidad es una modalidad diferente nada más. Y lo que la hace diferente precisamente es esto que te comento de utilizar, una imitación artificial en la cual tratamos de imitar el insecto que alimenta a los peces que estamos tratando de pescar. Entonces es una pesca mucho más técnica, mucho más estudiada, vamos a llamarlo, desde el hecho de la alimentación que tienen los peces, el hecho de la forma en la cual nosotros poder imitar en un anzuelo el insecto, el pescadito o cualquier tipo de imitación que querramos hacer, haciéndolo con materiales que no son obviamente, no tienen olores, no tienen nada que de repente se parezca a una carnada, o con una carnada viva, sino que en realidad lo hacemos con plumas, con pelos, con pedacitos de goma, con un montón de cosas que hacen desde el vamos el hecho de pescar con mosca algo diferente a la pesca tradicional, sumado después a todo lo técnico que hay con la pesca, ¿no? Mauro, cuando hablamos de vocación comúnmente siempre se la asocia con una profesión o un oficio, pero en tu caso la vocación nos habla de una disciplina que quizás muchos conocen de nombre, pero pocos por ahí se animaron a practicarla. ¿Cómo fue que por ahí descubriste y te enamoraste de esta disciplina tan particular que es la pesca con mosca? Mirá, yo en el año 2008, por las vueltas de la vida, yo viviendo aquí en Mendoza, yo actualmente estoy viviendo en Mendoza, conozco a una persona que me dice que el padre de esta persona dictaba clases de pesca con mosca, yo sin tener idea de qué era la pesca con mosca, al igual que la mayoría de la gente que no está relacionada con este tipo de modalidad, pero como yo amaba la pesca, y en realidad acá en Mendoza no tenía posibilidad de ir a pescar mucho, yo dije, mirá, si existe la posibilidad de ir a pescar con mosca a distintos lugares, me gustaría aprender, o por lo menos saber de qué se trata. Y empecé a ir a este, él daba un curso gratuito que lo brindaba el Ministerio de Deportes de acá de la provincia, y empecé a tomar las clases los días sábados, y obviamente desde el momento cero fue un desconocimiento total, porque todo el equipo es diferente, vos utilizás cañas diferentes, líneas diferentes, no lanzás con ningún peso, el peso en realidad lo tiene la línea, o sea, es todo diferente. Y en el año 2008, cuando yo empiezo a incursionar un poco en el tema de esta modalidad de pesca, la primera vez que fui, que me acuerdo que me trataban de explicar una parte muy básica, que es el tema de los lanzamientos, yo cuando agarré la caña, la línea que me prestaron y demás, y traté de empezar a hacer los movimientos mínimos como para poder tirar un poquito lejos la línea, yo dije, esto me encanta, porque si me gustaba pescar, con la pesca tradicional, la modalidad más conocida, que es con carnada, y por ahí pasaba horas, teniendo la línea en el agua, esperando que un pescado vea la carnada o sienta el olor de la carnada y pique, esto de repente de estar permanentemente, tener que caminar el lugar, recorrerlo, entenderlo, lograr poner la línea con la mosca en el lugar donde vos crees que están los peces, y todo el conocimiento, además, del lanzamiento y de dejar la mosca en el agua, la verdad que dije, no, esto me encanta, me voy a meter de lleno, y a partir de ahí empecé a pescar con mosca. Y uno no deja de aprender nunca, o sea, vuelvo a lo mismo, a la gente que le apasiona la pesca, yo le invito a que entre, o que por lo menos tenga la posibilidad de enterarse de que existe esta modalidad, que la verdad que es fantástica, porque aparte de la pesca en sí, es una terapia, para cualquier persona que empiece a pescar con mosca, porque ya te digo, o sea, caminás permanentemente, estás badeando los ríos, badeando se le dice al hecho de caminar las orillas de los ríos, y buscar lugares en ríos, arroyos o lagos, metiéndote en el agua, buscando puntos en los cuales vos considerás que pueden estar los peces, y todo esto que yo te voy tratando de transmitir, es nada más que la cabecita del alfiler que hace a todo lo demás, o sea, de ahí sale todo lo demás que te hizo que yo me involucrara con la pesca con mosca, y obviamente, una vez que empecé a pescar con mosca, no pesqué nunca más con otra modalidad. Buenas tardes, Mauro, Cristian te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Cristian? Un gusto. Mira, te escuché hablar y me preguntaba, ¿por qué uno por ahí va a pescar? Y por ahí una pregunta obligada que uno siente desde el desconocimiento es, ¿qué se hace con eso que uno pesca? Mira, en la pesca con mosca mayormente nosotros incentivamos o tratamos de que se respete el recurso de pesca, que es nuestro compañero de pesca en realidad, que son los peces que nosotros vamos pescando. Para eso existen en todos los lugares donde vos visitás para pescar, existen permisos de pesca que incluso te dicen las cuotas o la cantidad de peces que vos podés llevarte para consumir. Pero lo que incentivamos y principalmente lo que practico es la pesca con devolución, precisamente por el cuidado del recurso, por respetar a nuestro compañero de pesca a la hora de visitar cualquier lugar. Y el hecho también de dejar de vida en los lugares de pesca, ¿no? Porque muchas veces a todos los pescadores nos ha pasado de que vamos a lugares donde va muchísima gente, matan todo lo que sacan, a veces matan por matar, porque ni siquiera matan los peces para comerlos, sino que directamente los dejan tirados, ¿viste? O es un descuido total. Y lamentablemente lo que genera en el tiempo, en el corto tiempo, es que en ese lugar no haya más peces. Entonces los que amamos la pesca y los que amamos ir a disfrutar un día de camping quizás en algún lugar donde tenemos la posibilidad de poder pescar y ir a ese lugar y no encontrar un pez, la verdad que es terrible. Por esta razón, ¿no? Por la pesca furtiva o la depredación, ¿no? Mauro, me imagino que como cualquier otra disciplina, la pesca con mosca debe conllevar cierta preparación previa antes de por ahí salir a la cancha. Supongo que por ahí necesitas una cuota de fuerza, tener cierta destreza física para poder tirar lejos la caña y rescatar lo que uno pueda llegar a pescar, ¿no? También debe tener también que ver o debe haber también una preparación del tipo mental que tiene que ver con la parte de la autoestima para no bajar los brazos. Cuando uno por ahí va a pescar, intenta pescar algo y no se encuentra con nada o no termina pescando nada. ¿Cómo es tu preparación personal antes de salir a pescar, tanto desde el aspecto físico como del aspecto psicológico? Mira, voy a hacer una aclaración sobre lo que estabas comentando para aprovechar y aclararlo. No se necesita ningún tipo de preparación física ni ningún tipo de contextura física determinada o estado físico para poder practicar la pesca con mosca. O sea, cualquier persona puede practicar la pesca con mosca. Incluso aquellas personas, quizás son mayores y no puedan caminar, la pueden practicar también. No necesitas absolutamente nada diferente al hecho de estar en algún lugar cerca del agua como para poder pescar. La pesca con mosca no se practica con fuerza, sino que en realidad es técnica. Por esta razón no necesitas el hecho de ninguna diferencia física o de estado físico a la hora de salir a pescar con mosca. Vos fíjate que la pesca tradicional quizás te, muchas veces, por ejemplo en el mar, yo he pescado con carnada en el mar, no con mosca, pero en el mar, lo que atina uno a hacer es tener una caña bastante larga, pesada, con un ril grande, y hacer esos lanzamientos bruscos, viste, que son un movimiento medio complicado para poder lanzar lejos o lo más lejos posible. La pesca con mosca, eso pierde total razón de ser así, sino que en realidad vos lo que estás haciendo es lanzando una línea con peso con toda una técnica que no implica fuerza, no está relacionado con la fuerza, sino con la técnica. Entonces, haciendo los movimientos correctos y haciendo el lanzamiento de forma correcta, no necesitas hacer fuerza de ningún tipo. ¿Sí? Bien. Eso es fundamental para que lo aclaremos, viste, porque a veces hay que, o sea, no todo el mundo puede pescar con mosca o no puede pescar, y en realidad no, no es así. La pesca con mosca lo puede practicar cualquier persona, y obviamente tiene una preparación, porque todos los pescadores tenemos la idea, sobre el segundo punto que me habéis preguntado, sobre la preparación, esa medida psicológica que uno tiene a la hora de salir a pescar. Entonces, todos los pescadores tenemos esa cosa de salir a la hora de salir a pescar, que está toda la ansiedad, todo el tema de las expectativas, de eso que nos genera a cada uno de los pescadores esa pasión de ir a pescar y encontrarnos en un lugar en el que no hay nada, excepto el río, el lago o el lugar donde estés, los amigos, el compartir de repente el asadito, todo el campamento, si estás en un campamento, la salida de pesca y estar en ese lugar. O sea, eso creo que es la preparación física que uno tiene, las expectativas que uno vuelca en la salida de pesca. Soñar con el pescado de tu vida, soñar que vas a pescar mucho, tratar de no olvidarte nada en cuanto al equipo, a lo que tenés que llevar, a lo que puede faltar, a lo que puede pasar. Y el viaje en realidad, o la salida de pesca, comienza en el momento en el que hablaste con un amigo o directamente vos decidiste agarrar y decir, bueno, tal día me voy a ir a pescar. Ahí comienza la salida de pesca. Buenas tardes, Mauro. Mariela te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariela? Un gusto. Te escuchaba hablar con tanta pasión, con tanta dedicación, ¿no? Es como una especie de ritual cada pesca, el preparar los materiales, los amigos, la salida, el lugar. Ahora, cuando uno comparte todo ese día al aire libre y tiene ese contacto con la naturaleza, también, aparte de una preparación previa, como bien decíamos recién, seguramente tendrá unos beneficios. Contanos un poco cómo te sentís vos después de cada día de pesca. No, eso es soñado, porque no solamente está en el hecho de lo que pescaste o lo que no pescaste. Porque lo lindo de la pesca es que muchas veces uno sale a pescar y no pescas. Entonces es como que tenés que aprender a entender, y del pescador, ¿no? Hablo del pescador en general, que está en el hecho de la salida y el disfrute de lo que estás haciendo y no tanto en el resultado de lo que haces, ¿no? El hecho de lo que haces es salir a pescar en ese lugar, disfrutar el día de pesca, disfrutarlo con amigos, disfrutando uno haciendo lo que le gusta, desenchufándose de todo, porque sinceramente creo que no hay mejor terapia que la pesca para aquellas personas que viven con un estrés terrible o en ciudades que viven a un ritmo terrible, ¿no? De nervios y demás. Así que yo recomiendo que aquellas personas que tienen la posibilidad practiquen la pesca. Cualquier tipo de pesca, pero que la practiquen. Y obviamente cuando uno vuelve de una jornada de pesca, sea con muchos peces capturados o ninguno, lo que te queda precisamente es la satisfacción de haber disfrutado el día, de haber pasado esos momentos en ese lugar y en el silencio, ¿no? Principalmente en el silencio del ambiente, de encontrarte con vos mismo, de toda esa cosa particular que tiene la pesca en cada una de las salidas que haces. Mauro, en tu caso no pescaste en el mar, pero sí, por lo que nos contaste, has pescado, has tenido experiencia en ríos, lagos, laguna. Por eso por ahí me preguntaba si existe algún riesgo a la hora de embarcarte en un río, lago o laguna y por ahí si existe alguna superficie que sea la ideal para pescar o al menos alguna desde la cual vos te sientas más cómodo. Mirá, claro, yo no he pescado con mosca en el mar, pero sí lo hice en todos los demás ambientes. Y a la hora de elegir el ambiente que me gusta a mí más pescar, yo soy un amante de la pesca en ríos y arroyos, porque en esos lugares de repente es donde quizás vos podés como pescador con mosca buscar un poco más o tener mayor conocimiento de quizás los lugares en los cuales podés encontrar los peces, por el tipo de comportamiento que tienen los peces en esos lugares, por la forma en la cual el alimento les llega a ellos. O sea, hay un montón de cosas que tiene un río y un arroyo sumados los paisajes y todo lo que eso implica, ¿no? Ese ruido al agua corriendo, el golpe con las piedras, el hecho de estar vos mojándote los pies en el río o en el arroyo. O sea, todo eso hace que si yo tengo que elegir dónde ir a pescar, siempre voy a elegir un río o un arroyo, principalmente. Pero después con el tema de las embarcaciones en los lagos o lagunas, hoy hay muchas medidas de seguridad que te piden para ingresar en cualquier ambiente de estos y la verdad que no es peligroso, al contrario. Si lo haces de la forma correcta con la persona que te vaya a llevar a pescar estos lugares con todas las normas que tiene que cumplir, no es peligroso, al contrario, es una salida muy linda. Como así también es muy lindo pescar desde la orilla o caminándolo, como comentaba hace un rato, que se llama Badear, en la pesta con mosca, que es caminar el tema de la orilla que estás pescando en el lugar que sea, ¿no? Un lago, una laguna, un río, un arroyo. Entonces, no hay peligro, no hay riesgo. Obviamente tenés que tener cuidado con el tema de los resbalones, las piedras, los tropezones y demás. Pero como te decía antes también, si vos sos una persona que no te gusta demasiado moverte, podés acercándote a un río quedarte ahí y podés pescar también, ¿no? Mauro, mencionabas en esta charla que eras de la provincia de Mendoza y me imagino que recorriste muchos lugares gracias a esta disciplina de la que estamos hablando que es la pesca con mosca. ¿Vos tenés algún lugar de nuestro país o puede ser de otro país que sea tu preferido para llevar adelante esta actividad? Sí, sí que lo tengo. Sí que lo tengo. Mirá, yo amo la Patagonia Argentina. O sea, soy una persona que si bien ahora me toca vivir en Mendoza, yo he vivido en Mar del Plata, yo nací en Buenos Aires y actualmente estoy viviendo en Mendoza. Yo todos los años me voy a la Patagonia a pescar las veces que puedo. Nosotros en la Patagonia Argentina tenemos un paraíso, sinceramente, no solamente de pesca, sino un paraíso para todas las personas que gusten y disfruten lo que es la vida al aire libre, ¿no? O sea, tenemos lugares y paisajes y un ambiente tan, tan, tan bello aquí mismo en la Argentina que muchas veces uno piensa viajar al exterior o hacer viajes larguísimos para ir a estar quizás a un lugar que si vos me preguntas a mí, no sé si es más lindo de lo que nosotros tenemos en la Patagonia Argentina. Hay lugares increíbles, lagos, lagunas, ríos, arroyos. Si te gusta el caminar, bueno, los paisajes, las montañas, los lagos, hay que hacer cualquier tipo de actividad. Y si me das a elegir a mí, obviamente, te vuelvo a repetir, elijo ir a pescar a la Patagonia Argentina, a toda la Patagonia, no tengo un lugar puntual porque el hecho de la Patagonia con lo grande que es, siempre te sorprende con lugares y paisajes nuevos, ¿no? Si la vas recorriendo. Entonces, tengo algunos lugares que vuelvo siempre porque son, obviamente, de los que más me gustan, pero siempre estoy sorprendiéndome con lugares nuevos que la verdad que no he pensado conocer. Mauro, tenés un canal que siguen 18.000 personas, ¿no? Y en el que das consejos, muchos de los cuales hoy estás dando aquí en el aire, respecto a lo que es la pesca con mosca. ¿Cómo surgió, recordás cómo surgió esta idea de llegar a través de YouTube a tantos seguidores y de compartir un poco esta pasión que llevas adelante en las redes, como es este caso de YouTube? Sí, 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 sí. Yo cuando empecé a pescar con mosca me acuerdo que los términos en el año en el que yo empecé acá, la mayoría de los términos eran en inglés, la pesca con mosca. Y siempre la pesca con mosca se vio como muy elitista, una pesca que era para determinado grupo de gente o determinado nivel social, principalmente de pescador, ¿no? Y en realidad, cuando yo me encontré con esto, por allá por el año 2008, me costó bastante entender mucho de la pesca con mosca porque, como te digo, lo que había era en inglés, principalmente, los que quizás en ese momento te trataban de enseñar, lo hacían desde ese lugar. Entonces era bastante complicado para un pescador que venía de la pesca tradicional como yo, entender y, diríamos, adaptar lo que uno podía llegar a estar haciendo en la pesca tradicional a la pesca con mosca y entender qué era la pesca con mosca. Entonces yo cuando empecé a subir videos en YouTube, mi idea fue precisamente ayudar a todas aquellas personas que se están iniciando en esta maravillosísima actividad, que para mí es una pasión, y que lo hagan de una forma en la cual entiendan lo que es, de lo que es, cómo hacerlo, por qué hacerlo, y hablado en nuestro idioma, y muchas veces, en muchísimos videos míos, está explicado, vamos a llamarlo de esta manera, en criollo, con palabras y ejemplos que cualquier pescador puede entender, o cualquier persona que se quiera iniciar en realidad en la pesca lo puede entender. Entonces mi idea fue precisamente ayudar a toda esa gente que le pasó lo mismo que a mí, y que se encontraba en un punto en el que de repente no entendía bien qué era la pesca con mosca, para qué, o qué diferencias tenía, o para qué servía, qué podía pescar con mosca y qué no, o en realidad, si en realidad era como dijeron al principio del programa, o de la entrevista, que no sabían si era de repente ponerle una mosca al anzuelo. Al anzuelo, claro. Claro, exactamente. Entonces, la idea del canal surge desde ahí, o sea, y bueno, y hoy sí, hoy somos ya más de 18.000 suscriptores que hay en el canal, y somos una gran comunidad, y recordemos que yo empecé con cero. Y sumado a eso, vos calculá de que no son solo los 18.000 suscriptores, que son aquellas personas que están suscriptas y que siguen el canal, sino todas aquellas personas que tienen la posibilidad de ver los videos, que son gratuitos, obviamente. No tienen ningún valor económico a la hora de poder verlos, y tienen la posibilidad de descubrir esto, ¿no? Esto sale desde ahí, en realidad. Mauro, vos sabés que hoy en día YouTube no solo te lleva mucho tiempo, porque armar un video no es nada fácil, me imagino que habrás llevado también tiempo para formarte, no sé si tenés gente que te ayuda con el canal. ¿Cómo es el trabajo del día a día del canal para poder llevar adelante esta actividad en YouTube? No, en realidad yo, o sea, no tengo gente que me ayude, lo hago yo. ¿Vos hacemos solo a pulmón? Absolutamente, absolutamente a pulmón, absolutamente. Desde el primer video hago todo lo que tiene que ver con lo que es la filmación, la edición, el tema de todo lo que ven en YouTube está hecho por mí. Excepto algunas partes de algunas cositas de diseño, pero fuera de eso, lo demás está todo realizado por nosotros mismos, o sea, por mí, por mis amigos, a veces cuando vamos a pintar y demás, y son nuestras experiencias, son nuestras vivencias. Fue todo un proceso para mí también aprender a ver de qué manera podía armar los... Los videos, ¿no? Los videos, no, no, ni hablar, porque hay toda una parte técnica en cuanto a edición, a sonido, hay un montón de cosas que están ahí que obviamente los videos los disfruta, pero no se da cuenta, y atrás de eso hay un montón de cosas más que no solamente son la pesca que están viendo, ¿no? Sin duda. Mauro, y si quieren encontrarte en el canal, ¿de qué manera pueden hacerlo? ¿Cómo te encuentran en el canal de YouTube? Mira, es muy fácil, vos te ingresás en YouTube o en cualquier buscador de Internet y pones Mauro Inc, y es I latina N de NK de Kilo, ¿sí? Mauro Inc, y directamente si te desingresás en YouTube te va a aparecer el canal o los videos, y a partir de ahí es muy sencillo, vos ingresás al canal y te podés suscribir, hay un botoncito rojo ahí que dice suscribirse, activan la campanita azul que está ahí en el canal, y de esa manera les avisa a aquellas personas que se suscriben cada vez que sale un video nuevo, que por lo general en semana estamos entre uno y dos videos por semana relacionados con todo lo que tiene que ver con la espectáculo. Mauro, la verdad que fue un gustazo conocerte, poder mantener esta charla con vos, espero que sigamos en contacto a través del canal y también a través de, ahora que ya te tenemos en contacto, a través de Cristian, que es por ahí un poco el que hace toda la producción, y desde ya cualquier cosa que necesites para difundir sabés que contás con nosotros. Así que muchas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por darme la oportunidad a mí de llegar a aquellas personas que no pescan y a aquellos pescadores que muchas veces no tienen ni idea de esta maravillosa actividad, y explicarles y contarles a todos de que la pesca con mosca es para todo el mundo, no es solamente para un grupo ni para un determinado pescador, sino que es para todo aquel que le guste, no solo la pesca, sino la vida al aire libre. Así que les recomiendo a todos los que puedan que por lo menos averigüen o que empiecen a indagar sobre esta maravillosa actividad. Súper recomendable. Muchísimas gracias por darme este lugar y feliz día a todos los pescadores del 26. Muchísimas gracias y buen fin de semana, Mauro. Gracias, muy amable a ustedes, muchas gracias por la entrevista. Pasaba Mauro Inc., es un pescador con mosca que nos contó un poquito acerca de esta actividad y también un poco sobre su canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Mauro Inc., lo buscan ahí en YouTube y pueden suscribirse donde van a recibir consejos y conocer más sobre esta fascinante disciplina de la que nos hablaba con tanta vocación y con tanta pasión.